Vale, Bea, concéntrate. El primer paso era hacer una línea lo más pegada y fina a las pestañas superiores. Ahí, súper fina. A ver el pulso. Vale, me está quedando recto. Lagrimal no tiemble, Bea. Vale, me ha quedado bien. Ahora, el segundo paso es hacer una línea recta desde el final del ojo hasta el final de la ceja. Desde el rabillo hacer un triángulo hasta las líneas de pestañas superiores. Ahora toca rellenar. Vale, muy bien. Me está saliendo super bien, tío. A ver, respira. Vale, retoco un poco la punta para que quede mucho más fino. Sí, lo he conseguido. Me ha quedado super bien. Espérate, ¿qué es eso? ¿Por qué se ve así? Tío, no lo entiendo. Si he seguido todos los pasos, ¿por qué se me ve así? Hola, pequeños y pequeñas. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal. En el video de hoy les voy a enseñar, que es que enseñar queda un poco a mostrar, cómo hacer un delineado para esas personas que, como yo, tienen los párpados caídos, que te haces ahí un delineado con su rabillo y tienes los ojos cerrados y que se ve tan bonito, pero que luego los abres y se te ve aquí la típica sonrisita y dices tú, ¿por qué? ¿Por qué a mí? En serio, ¿por qué a mí? ¿Yo qué le echo a la vida? Si ponen en el buscador de YouTube, de Google, de Pinterest, delineados para párpados caídos, le van a salir un sinfín de vídeos, fotos con paso a paso, de cómo hacerse el eyeliner para párpado caído. Pero la gran mayoría de esos vídeos y fotos son de chicas y chicos que no tienen el párpado caído. Y es como... ¿Really? O sea, a ti cualquier delineado que te hagas te va a quedar bien porque tu párpado está esculpido por los dioses. No tienes el párpado caído, así que todo te va a quedar bien y se te va a lucir súper bonito. ¿Eh? A mí no. Y yo sigo todos tus pasos desde el primero hasta el último y aún así el párpado superior se coma el eyeliner. ¿Qué dices tú? ¿Por qué? Así que tras ver todos esos tutoriales, fotos del paso a paso, practicar, practicar y practicar y analizar mis párpados y mis ojos, he dado con la forma perfecta, por lo menos para mí, a lo mejor para ti que me estás viendo, dices, uy, qué horror, Bea, pero a mí me gusta mucho cómo queda el delineado así. Esto no quiere decir que si tú que me estás viendo y tienes el párpado caído, te lo tengas que hacer así obligatoriamente. ¿Por qué no? Las reglas en el maquillaje están para romperla. Si a ti un día te apetece hacerte el eyeliner así, háztelo. Yo un día me hago el eyeliner como se lo voy a enseñar hoy, otro día me lo hago más fino, otro día me lo hago más grueso, otro día me lo hago de la forma que no está indicada para párpado caído. Yo solo te voy a enseñar principalmente cómo me hago yo el delineado y una forma de disimular ópticamente el párpado caído y que se vea totalmente el eyeliner. Lo más importante para hacer el delineado cuando tienes el párpado caído es hacerlo mirando de frente con el espejo delante tuya. Si se dan cuenta, cuando yo miro al frente, este párpado lo tengo más caído que este, así que les voy a enseñar dos formas. Una para cuando tienen el párpado un poco caído y otra cuando tienen el párpado ya más caído, como es el caso de este ojo. Así que nada, vamos a empezar con el párpado un poquito caído. Hay un montón de tipos de eyeliner, de gel, de lápiz, rotulador, formato líquido. Yo apaño más con el líquido, con un pincel de pelitos, así que lo voy a hacer con eso, pero ustedes con lo que más se apañen. Lo primero que yo hago es delinear lo más cerca posible de las pestañas inferiores y una línea súper, súper finita. Ahí estaría la línea. Si están empezando a hacerse el delineado, yo les recomiendo que apoyen el codo en una mesa o donde puedan y que también cuando estén haciendo el eyeliner apoyen el meñique en el rostro. Así no les va a temblar tanto el pulso y les va a salir mejor. Ahora iría a la rayita del rabillo, que esto lo pueden hacer en primer lugar y luego hacer la línea de las pestañas superiores. El orden de los factores no altera el producto, así que si ustedes quieren empezar por el rabillo y terminar haciendo la línea de las pestañas superiores, lo pueden hacer. Normalmente te suelen decir que el ángulo del rabillo es siguiendo tu línea de las pestañas inferiores hasta tus cejas y ese sería el ángulo como perfecto, pero a mí sinceramente no me gusta ese ángulo. Si se fijan, aquí es donde termina mi párpado fijo, así que la línea la hago justo por debajo. Y bueno, el largo también lo pueden hacer como ustedes quieran. Una vez que hago la raya, miro de frente y veo dónde termina mi párpado, que en este caso es aquí. Entonces, con el ojo abierto, lo que hago es hacer un puntito justo donde termina. Ahí está el puntito donde termina mi párpado y con el ojo abierto lo que hago es trazar una línea. Hagan la línea sin importar el pie del párpado, ¿vale? Ahí, sin miedo. Entonces, una vez lo tenemos hecho, cuando cerramos el ojo nos queda como un pequeño escaloncito. No pasa nada. Lo rellenamos tal cual está, con el escaloncito y todo. También perfeccionamos el final, si lo queremos más afilado. Y ahí estaría el delineado. Como ven, cuando yo tengo el ojo abierto se ve un delineado bastante normal. Y cuando cierro el ojo, además de temblarme en las pestañas, yo no sé cómo hacen las youtubers que tienen el ojo así cerrado y se les ve todo perfecto a meterme en las pestañas. Pero bueno, se ve un pequeño escaloncito en el eyeliner, pero que eso no se va a ver porque no vamos a estar así caminando por la vida, sino que vamos a ir con los ojos abiertos. Y lo importante es que con los ojos abiertos se nos vea el delineado bonito. Y no que el párpado superior se coma el eyeliner y se vea pues la típica sonrisita esa aquí. Así que así es como quedaría con un párpado que no está tan caído. Ahora vamos al siguiente. El primer paso que hago, como en el otro ojo, es delinear las pestañas inferiores lo más cerca y lo más fino posible. Porque si no, cuando lo abrimos, pues no se nos va a ver párpado. De párpado, porque si ya de por sí cuando abrimos el ojo el párpado superior se nos come bastante párpado fijo, pues ya como para quitarle con el eyeliner. Entonces lo que hago es, como mi párpado termina aquí, a diferencia del otro que terminaba un poco más arriba, si me lo hiciera de la misma forma que esta, que lo voy a hacer para que vean por qué a mí no me gusta cómo queda, porque se sigue comiendo el párpado el eyeliner, es hacer la rayita, no sé si me quedará igual, pero bueno, marcando dónde termina, aunque esto me lo tengo que inventar un poco, porque realmente mi párpado termina mucho más abajo. Con el ojo abierto, trazar la línea que les dije antes. Si se les queda solo la parte de arriba del escalón, solo tienen que tirar hacia la parte de abajo. Y así es como quedaría siguiendo los mismos pasos que les enseñé en el otro ojo. También se ve el escaloncito, pero como este párpado lo tengo más caído que el anterior, el párpado se come el delineado y se ve pues la sonrisita que les llevo diciendo durante todo el vídeo. También hay una maquilladora que me gusta muchísimo, que es Linda Halbert, y me di cuenta de que ella al hacer el delineado, no empieza justo en el extremo, sino un poquito más alejada. Les voy a poner una foto para que puedan ver lo que estoy diciendo. Probé hacerlo como se hizo ella, pero tampoco me gustó como me quedaba. Y me dio por hacer una cosa que yo creo que es lo que hace que a mí me guste como quede el delineado. Los acerco un poco más para que puedan ver lo que voy a decir y voy a hacer. Normalmente la línea del eyeliner, esta de aquí, se hace empezando desde el extremo exterior del ojo, es decir, donde se unen las dos líneas de pestañas. Yo lo que hago es como modificar un poco mi línea de pestañas, pues mi línea de pestañas, que básicamente es engrosar un poco el eyeliner, pero por debajo. En vez de empezar en el extremo exterior, lo que hago es empezar como a dos pestañitas más abajo y hacer la raya. Y lo que hago también es engrosar un poco la parte de arriba. Ahí pueden ver lo que lo engrosé, está el este del escaloncito, y lo que hago es unirlo. Y así es como quedaría modificando la línea inferior de las pestañas, engrosándolo y haciéndolo un poquito más grueso, como pueden ver, se ve mucho mejor. Si no les gusta como queda engrosándolo con el eyeliner, lo que pueden hacer es con una sombra marrón oscura o negra y un pincel muy preciso es relleno. Si no les gusta como queda engrosándolo con el eyeliner, lo que pueden hacer es con una sombra marrón oscura o negra y un pincel muy preciso es rellenar el huequito. Yo lo voy a hacer ahora para que puedan ver cómo queda. Yo voy a coger esta sombra de la paleta de Primark y un pincel que termine en boli. Entonces así queda más sutil, pero también lo hemos engrosado. Y nada, este sería el resultado del eyeliner para párpado caído. Como ven, con los ojos abiertos se nos ve un eyeliner que hace que los ojos se vean más racaditos, más bonitos, no un párpado que se come el delineado y se nos ve una sonrisita aquí que les digo que si a ustedes les gusta, pues oye, adelante. Pero yo les doy esta otra idea por si la quieren poner en práctica y ven que les gusta más cómo les queda. Y nada, con los ojos cerrados se nos ve el escaloncito que les digo. Pero como nosotros vamos por la vida con los ojos abiertos y solo los cerramos para pestañear, que no se nos va a ver el escaloncito, pues nada, así es. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva. La base para un delineado es práctica, práctica, práctica. De verdad, practiquen hasta la saciedad porque solo así les va a salir. Recuerden, la práctica hace al maestro. Y si lo recrean o lo hacen, me pueden mandar una foto a mis redes sociales que la tienen en la cajita de información y por la pantalla. Y nada más, que nos vemos muy pronto. Y nada más, que yo les mando un beso enorme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Adiós!